Muy buenos días con todas, con todos. En nombre de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, deseo darles la más cordial bienvenida a la presentación regional de nuestro informe en el progreso de las mujeres en el mundo, transformar las economías para realizar los derechos, que hoy día se presentan simultáneo en siete ciudades y en México, aquí con ustedes, el día de hoy, a través de nuestro webcast, saludamos a todos los amigos, amigas de la prensa que nos siguen a través de las redes. Estamos explorando la situación mundial y regional de las mujeres desde el punto de vista de sus derechos económicos y sociales y plantea, además, una transformación de las economías para lograr que los derechos sean una realidad. Esto solo es posible si se formulan políticas económicas y derechos humanos que promuevan cambios de gran alcance. En la presentación es un privilegio presentarles en el presidium a la señora Luisa Carvallo, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, que nos va a hacer la presentación del informe, a la señora Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, y tenemos el privilegio de recibir la visita del señor Pedro Paez Pérez, superintendente del Control del Poder de Mercado de Ecuador, y la señora Mirna Cunigan, presidenta del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Nicaragua. Entonces, sin más, cedo la palabra a nuestra directora regional, la señora Luisa Carvallo. Muchas gracias, Ana. Antes de iniciar nuestra presentación, quisiera tomar un momento para expresar en nombre de ONU Mujeres nuestro pesar por el trágico accidente del terremoto ocurrido en Nepal, causando un número tan elevado de víctimas y de sufrimiento. Junto con Naciones Unidas, ONU Mujeres estará trabajando en Nepal para direccionar y dar cuenta de las necesidades específicas de las mujeres, para que este tema esté ampliamente incluido en la respuesta a este desastre. Quisiéramos nuevamente confirmar nuestra alegría por estar aquí hoy con ustedes, seguido de un grupo tan selecto de especialistas. Agradecer muchísimo a Ana Guedesmes, que nos está recibiendo hoy, a los colegas de Naciones Unidas que están con nosotros, a los amigos y amigas de los medios, y a los invitados y invitadas generales. Muchísimas gracias por su presencia. Un placer ver varios de ustedes, ya que se están tornando amigos. Nosotros estamos muy ilusionados con el lanzamiento de este informe. Este informe es de verdad un marco, porque parte de las conclusiones del informe, de una cierta manera ya estaban por ahí. Pero el informe tiene la virtud, y quisiera en este momento reconocer la presencia junto con nosotros de una de las autoras del informe, Silke, que está con nosotros desde ayer. El informe tiene la virtud de poner junto algunos temas que ya habían sido debatidos, pero más que esto, de verdad encontrar los hilos que conectan las decisiones, las macro decisiones, y la macroeconomía hasta el mundo del día a día de una familia en un suburbio de las ciudades o en las áreas rurales de América Latina y Caribe. Esto más que todo que quisiéramos expresar es decir que desde ONU Mujeres, que a cada dos años publica un gran análisis del estado de la mujer, del progreso de la mujer, está muy ilusionada que pueda compartir con ustedes en este momento, juntamente con otras nueve, ocho ciudades en el mundo. Es un lanzamiento simultáneo que estamos haciendo desde México, por lo tanto, muchas gracias por recibirnos en su país. En el mundo en general, hemos visto algunos avances, y nuestra región también, pero a lo largo, en general, ningún país ha alcanzado la igualdad de género y las brechas siguen siendo enormes. Las políticas públicas pueden ser un instrumento poderoso para cerrar estas brechas, transformando la economía y realizando los derechos humanos. Nosotros tenemos también la convicción plena de que un importante actor, además del sector público, es el sector privado, y en esto estamos también haciendo una convocación para que sigamos cada vez más involucrando y tomando responsabilidad conjunta de toda esta temática. Bueno, el informe reflexiona exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de transformar las economías para realizar los derechos. Estamos hablando de qué se incluye en la economía y para qué sirve la economía. El informe entiende la economía como algo que va más allá de lo que se incluye en los cálculos de los productos internos brutos. En particular, entendemos el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un pilar fundamental de la economía que contribuye a su crecimiento y la sostiene a nivel diario. En México, por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 20% del PIB, más que la contribución misma de algunos sectores claves como la industria manufacturera. El informe también sostiene que la economía no se puede ver por separada del desarrollo humano y social. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que debe contribuir a la realización de los derechos para que todas las personas, mujeres y hombres, puedan disfrutar de una vida plena y digna. De esta manera, con estos elementos conceptuales en mente, el informe plantea la visión de una economía que funcione para las mujeres. En una economía que funciona para las mujeres, estas tienen igual acceso a los recursos, incluyendo trabajo decente, con igual remuneración, protección social, acceso a tierra y a crédito. En una economía que funciona para las mujeres, estas gozan de igual respeto. Sus opciones en la vida no están limitadas por estereótipos de género, estigma y violencia. Pueden llevar a cabo su trabajo sin temor al acoso sexual y el trabajo remunerado y no remunerado que realizan es respetado, valorado y compartido entre todos. En una economía que funciona para las mujeres, estas tienen igual participación en la toma de decisión económica, desde la forma como se gasta la plata, el dinero en los lugares, como se recaudan y asignan recursos en las economías nacionales, hasta las políticas económicas más amplas que fijan las instituciones financieras nacionales e internacionales. En ese sentido, quisiéramos reflexionar sobre cuatro puntos. Igual acceso a trabajo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿podría por favor hacer el link? Exacto. Igual acceso a trabajo. Por ejemplo, si bien participación laboral femenina ha aumentado en América Latina y Caribe de 40% en 90% hacia el 54% en 2013, pasando 50% finalmente, aún está muy lejos de la participación masculina que está alrededor de los 80%. Además, el 59% del empleo femenino en la región es informal. Entonces, estamos hablando de igual remuneración. Mundialmente, las mujeres ganan 24% menos que los hombres. En América Latina y Caribe ganan 19% menos. Vale subrayar que estas cifras probablemente subestiman la brecha real a incluir solamente a los empleados y empleadas formales. Es probable que, particularmente en la área del trabajo por cuenta propia, no incluida en estos cálculos, las brechas de género son más elevadas. Y además, eso no está definido a través de igual pago por igual salario por igual trabajo. Entonces, es una agregación, es un dado agregado. Entonces, por ahí tenemos la posibilidad de que la brecha sea mucho mayor de lo que de verdad estamos viendo. De verdad, queríamos hablar también sobre qué protección que estamos hablando. Las mujeres están concentradas en un conjunto restringido de ocupaciones infravaloradas. El 92% de los casi 20 millones de trabajadores domésticos en América Latina y el Caribe son mujeres. Esto representa 17% del empleo femenino en la región y desafortunadamente es donde las mujeres muchas veces, la mayor parte de las veces, empiezan su carrera laboral. Su trabajo mantiene a la familia, pero está mal remunerado y a menudo es informal, haciéndoles vulnerables a los abusos y explotaciones. A menudo, estas trabajadoras no gozan de los mismos derechos que otros trabajadores y trabajadoras. En la foto, quisiera llamar la atención, aparecen las trabajadoras domésticas celebrando la adopción del convenio número 189 de la OIT que exige a los estados extender los derechos laborales básicos y a los y las trabajadoras domésticas. Uruguay fue el primer país de la región que ratificó el convenio en 2012 y nos enorgullece que hoy día 9 de los 17 países que han ratificado se encuentran en América Latina y Caribe. Bueno, igual al respecto de qué estamos hablando. A nivel global, un poquito, devuelve un poquito, por favor. Al respecto, por favor, devuelve. Ahora el próximo. Y con respecto de las mujeres, esto, gracias. A nivel global, las mujeres dedican más del doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. En los países de América Latina y Caribe que cuentan con encuestas de uso de tiempo, las mujeres dedican entre dos a cinco veces más el trabajo doméstico. Por ejemplo, en México, las mujeres dedican seis horas diarias a ese trabajo comparado con dos horas por los hombres. Eso no es diferente en los otros países de la región. Podemos representar estas cifras hoy en día gracias al tremendo progreso que se ha dado en la región respecto a la medición del uso de tiempo. En 96, México era el único país que contaba con información sobre este tema. Hoy en día, 19 países de la región están levantando dados al respecto. Esto es absolutamente diferenciado de las otras regiones del mundo. Quisiera en este momento hacer un reconocimiento a Aguas Calientes al proceso que hemos venido participando y todo lo que hemos visto y recibido de contribución desde México para las estatísticas en América Latina. Estamos hablando de cuál participación. Aquí vamos a enseñar a ustedes algo muy dramático. Las mujeres también están lejos de tener igualdad de participación en el tema de la toma de decisiones económicas. En 2014 teníamos ni solo una mujer entre los 18 ministros de Hacienda en América Latina. Las mujeres también estaban subrepresentadas en las juntas directivas de las instituciones financieras internacionales. Apenas una mujer en el Fondo Monetario, cinco en el Banco Mundial entre 25 miembros y dos en los 17 integrantes del directorio del Banco Interamericano. En el sector privado hay solamente 23 mujeres entre los 500 CEOs de las empresas que formen parte del índice Standard & Poor's. Esto es menos que el 5%. Entonces, frente a esta situación, indicar al futuro qué prioridades establecemos. Es posible cerrar estas brechas y avanzar hacia una economía que realmente funcione para las mujeres. Esto, el informe es bastante claro. Para lograrlo, las políticas económicas sociales deben trabajar en sintonía y en pro de la igualdad de género. El informe resalta tres grandes áreas para este cambio, transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres, formular políticas sociales con perspectivas de género y crear un entorno macroeconómico favorable. Esta no es una agenda abstrata, como veremos a continuación, muchos países en la región ya están tomando medidas concretas que apuntan a esta dirección. Tenemos, por tanto, la situación específica de los derechos de las mujeres con la combinación adecuada de políticas económicas y sociales, los gobiernos trabajando junto con el sector privado pueden generar empleos decentes para las mujeres y hombres y garantizar que su trabajo de cuidado no remunerado reciba reconocimiento y apoyo. Esto se vio claramente en Brasil, donde se notó una duplicación del salario mínimo que redujo la brecha salarial del 38% al 29% entre 1995 y 2009. También se observa en Chile, Trinidad y Tobago que han extendido los salarios mínimos a las trabajadoras domésticas y el impacto que hizo eso. Y estamos hablando de 18.400.000 mujeres en América Latina y Caribe. En Uruguay, el Sistema Nacional de Cuidado enfocado en los niños y en edad preescolar, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad incluye apoyo a los cuidadores y cuidadoras familiares y medidas concretas para fortalecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. También tenemos que ser bastante claros con la formulación, con la perspectiva de género para la formulación de políticas. Los servicios sociales bien diseñados y los sistemas de protección social pueden mejorar la seguridad de los ingresos de las mujeres y ampliar sus opciones de vida. En Bolivia, Chile y Brasil, las pensiones no contributivas han reducido la brecha de género en el acceso a las pensiones de vejez. En México, el programa de transferencias condicionadas, hoy prospera, eliminó la brecha de género en la matrícula y permanencia en la educación secundaria muy rápidamente en su inicio de una forma muy determinada. En El Salvador, el programa Ciudad Mujer integra servicios multisectoriales y el empoderamiento económico para responder a las violencias contra las mujeres. Son ejemplos claros, algunos entre varios que podemos sacar desde América Latina. Las políticas macroeconómicas pueden apoyar a la realización de los derechos de las mujeres mediante también la creación de economías dinámicas y estables, la generación de trabajo decente y la movilización de recursos para financiar los servicios públicos esenciales. En materia de política fiscal, los países de la región han utilizado diversos mecanismos para aumentar los recursos disponibles para inversiones en la protección social y los servicios públicos. Tenemos ejemplo concreto de que Ecuador liberó un volumen significativo de recursos fiscales para la inversión en vivienda y protección social. Costa Rica hizo un cambio de recursos de seguridad hacia la protección social y Bolivia ha utilizado recursos generados por la extracción de recursos naturales para financiar pensiones y programas de salud. Todo esto en materia de política monetaria, por ejemplo, el Banco Central de Brasil redujo la tasa de interés en respuesta a la crisis económica de 2008 para estimular que las pequeñas y medianas empresas continuaran sanas y generando empleos. Tenemos entonces como último slide y estoy aquí tratando de correr para aprovechar al máximo la reacción de nuestros participantes en la mesa que es una hoja de ruta que el programa propone, el documento propone para trabajar juntos y generar el cambio. El progreso de la mujer en el mundo incluye un decálogo que es el que estamos viendo de prioridades para transformar las economías en pro de los derechos de las mujeres. implementar esta agenda es de responsabilidad de todos y todas los gobiernos del sector privado la sociedad civil las organizaciones internacionales porque en última instancia respecto de los derechos de las mujeres no solo habrá hará que la economía funcione mejor para ellas sino también beneficiará las economías en su conjunto al crear un futuro más justo y sostenible. El progreso de las mujeres es progreso para todos y así vemos y quisiéramos muchísimo que el día de hoy pudiera consolidar más aún nuestros compromisos de luchar por la igualdad de género y prosperar y la prosperidad en todas nuestras sociedades de América Latina y Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. El primer comentario va a estar a cargo como ya presentábamos del señor Pedro Páez Pérez que es superintendente de control del poder de mercado de Ecuador doctor en economía de la Universidad de Texas una amplia trayectoria y yo quisiera destacar de su currículum que ustedes lo tienen es que fue ministro de coordinación de política económica del Ecuador y presidente de la comisión técnica para el diseño de la nueva arquitectura financiera regional además de ser un experto reconocido internacionalmente miembro de la comisión de expertos de la ONU sobre crisis financiera que presidió el premio de economía Joseph Stiglitz y del grupo de París que convocó el G20 en el año 2011 una enorme trayectoria de política económica y social y macroeconómica que justamente es de lo que este informe trata y le agradecemos muchísimo su presencia en México adelante. Buenos días a todos muchísimas gracias por la invitación entiendo que ONU Mujeres lo ha hecho en términos del principio de representación de minorías porque en el caso del Ecuador sistemáticamente en los últimos ocho años el gabinete está con más de la mitad siempre de mujeres entonces yo creo que es un tema muy interesante el que aquí estemos los varones en minorías y además en las funciones públicas empecemos a ser minorías inclusive en la elección popular la asamblea nacional ahorita tiene la presidenta y las dos vicepresidentas son mujeres y son mujeres jóvenes todas ellas lo cual está marcando algo que conversábamos con Luisa me parece que no está muy enfatizado en el informe el hecho de que aunque a nivel global no se ven avances significativos respecto al tema de las mujeres en el caso de América Latina algo estamos haciendo bien porque si hay cambios cambios significativos independientemente inclusive del tenor del gobierno del gobierno de turno de la visión ideológica del gobierno de turno hay un proceso en América Latina que yo creo que si vale la pena destacar nos han prometido que va a haber un nuevo informe específico para América Latina inclusive con estadísticas mucho más pormenorizadas no solamente los temas del uso del tiempo que yo creo que es una cuestión fundamental sino también estadísticas más o menos tradicionales que ha trabajado mucho la Cepal y que creo que a nivel de cada uno de los países hay una situación muy rica acá que podría permitir hacer evaluaciones muy objetivas respecto a la eficacia de las políticas y en ese sentido yo creo que es también importante yo tengo estos pocos minutitos quisiera destinarlos a enfatizar lo que Luisa presentaba hace un momento en torno a cuáles podrían ser los vectores en torno a los cuales podrían enfatizarse acciones con resultados más o menos inmediatos y esto es particularmente importante hacerlo porque América Latina tiene que enfrentar la ferocidad y la hostilidad de los mercados internacionales en un momento en que se está exacerbando la crisis internacional yo creo que estos años de relativa holgura que ha tenido por una mejora de los precios de las exportaciones de América Latina en los mercados internacionales rápidamente pueden entrar en otra situación que define algo que ya sucedió hace 100 años exactamente cuando se abrían las puertas para esa crisis estructural del sistema capitalista y que tuvo como corolario directo la primera y la segunda guerra mundial así de grave fue la cosa y ustedes pueden ver cómo esa mejora a los precios internacionales que tuvimos de los términos de intercambio que tuvimos entre 1875 y 1910 1913 drásticamente cae para continuar un declive que PREVIS alguien tan cercano a Naciones Unidas a UNTAD a CEPAL mencionaba como el deterioro secular de los términos de intercambio entonces yo creo que es muy importante abrir una discusión en ese sentido porque para encontrar los mecanismos que permitan un ambiente un entorno macroeconómico favorable para construir una igualdad de género es necesario trabajar sobre todos estos elementos con una amplitud de criterio porque ya no es la vieja visión digamos keynesiano estructuralista que estaba presente en América Latina que no porque haya que soslayar el papel del Estado el papel de la inversión del Estado sino porque es indispensable trabajar sobre otros mecanismos no solamente el tema estadocentrista paternalista inclusive en torno a que el papito Estado resolviendo las cosas sino que también tenemos una esfera de soluciones en el campo del mercado yo precisamente ahora estoy presidiendo estamos construyendo en el Ecuador por ejemplo esta superintendencia que organiza el control ciudadano no el control del Estado el control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en el mercado y tenemos otra gran esfera que Luisa la ha mencionado muy bien en torno a la economía de los cuidados a la economía doméstica pero también y sobre todo en los países que tenemos una matriz indígena muy fuerte los países andinos México Guatemala el tema el tema del trabajo comunitario en el que obviamente el subsidio gigantesco del trabajo no pago de las mujeres es central pero que también incluye a otros sectores y aquí es importantísimo ponerlo en esos términos no solamente es un problema de contabilidad nacional que hay que hacerlo el tema del subregistro del esfuerzo que hacen poblaciones enteras sino el subsidio gigantesco que hacen nuestras sociedades sobre todo con las mujeres no solamente al mercado sino a través del mercado a las grandes empresas y a la reproducción de una relación centro-periferia en la que hay una transferencia de esfuerzos de valor de sudor humano ¿no es cierto? gigantesco hacia los centros del sistema lo que es más grave hacia centros del sistema que cada vez están descuidando más del tema que hace hasta las décadas anteriores generaban una cierta externalidad positiva desde el desarrollo científico y tecnológico con la inversión productiva porque en los últimos años hay una exacerbación de la inversión especular es decir estamos hablando de un capital financiero monopólico que ya no le apuesta a los proyectos productivos y que por tanto en una crisis de sobreproducción como la que estamos necesita ampliar mercados necesita dinamizar mecanismos de generación de ingresos necesita generar mecanismos que permitan endogeneidad en las posibilidades de compra de una demanda efectiva a nivel global sino que ahora estamos hablando de un capital financiero al que no le interesa que le repaguen el interés fundamental es que no le paguen el préstamo porque ahí lo pueden tener países enteros colectividades enteras de rodillas en un nuevo sistema tributario que ya se instaló en América Latina en los 30 años previos a esta última década ¿no es cierto? de deuda para pagar la deuda políticas de austeridad políticas de ajuste que están en el corazón precisamente de lo que está pasando de manera diferente ahora en América Latina vea que barbaridad después de lo que pasó acá en América Latina con evidencias de la absoluta bancarrota de este tipo de resultados acá y con inclusive oficina la oficina de evaluación independiente del fondo monetario el propio banco mundial la academia a nivel internacional lo está reconociendo para el caso de Argentina para el caso de Corea es decir distintas geografías ahora se están aplicando políticas del mismo término en los principales mercados mundiales en los propios Estados Unidos en la propia Europa entonces esto genera acompañado con esta exacerbación especulativa un proceso de distorsión muy grave que pone esas condiciones del entorno macroeconómico en tremendo riesgo en el futuro inmediato en América Latina y es esa indefensión la que tiene que llamarnos la atención de manera urgente porque la ventana de oportunidades puede cerrarse en cualquier momento y regresar nuevamente a las mismas recetas del pasado que exacerbaron las condiciones de pobreza que exacerbaron las condiciones de falta de oportunidades pero además podría rápidamente deslizar al continente hacia una situación social explosiva de falta de legitimación de falta de estabilidad social de falta de continuidad no solamente el tema del tema de la estabilidad macroeconómica y financiera sino de la estabilidad democrática de la estabilidad social de lo que se está viviendo acá la corrupción la violencia el crimen organizado son expresiones de la urgencia que tiene el continente de profundizar en soluciones y yo creo que de nuevo ahí nuevamente se plantean al menos estos tres vectores por un lado la discusión tradicional en torno a lo que tiene que hacer el estado pero también romper con esa visión paternalista esa visión estadocéntrica en la que han estado centradas izquierdas y derechas durante décadas y siglos diría yo que me cambien esta política que me cambien esta ley que me cambien este ministro que me pongan este subsidio que me pongan plata acá que mejor pongan la plata acá hay una cantidad de opciones a nivel de la sociedad civil a nivel del tejido social y hay una cantidad de opciones a nivel del mercado que han estado totalmente descuidadas entonces yo rápidamente porque ya mismo me van a empezar a jalar las orejas haría hincapié en la transformación de las políticas que se han dado en los últimos 15 años en América Latina un particular interés al tema de esas políticas sociales con cada vez mucho mayor atención a la estructura de incentivos que se genera desde las políticas del estado yo haría mucho hincapié en el rol que tiene la inversión pública y el crédito público y el acceso del crédito en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza y en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres sobre todo en un continente como el nuestro en el que mujeres jóvenes cabeza de hogar forman parte fundamental en lo que tiene que ver con la diversidad la heterogeneidad estructural y sobre todo la economía popular y solidaria caso de Ecuador por ejemplo miren nosotros pudimos en un país que no tiene moneda cosa que resulta un sacrilegio no es cierto hablar de que se puedan hacer políticas de estímulo en un país que renunció fruto de las políticas estructurales durante los años 90 que generaron una crisis brutal una crisis financiera brutal tuvimos que resignar la soberanía monetaria en el Ecuador circula el dólar de los Estados Unidos y sin tener moneda en el año 2007 pudimos subir del 3% del PIB al 14% del PIB la inversión pública escuelas colegios hospitales salud con lo cual la situación de los sectores más desvalidos de la población se transformaba de manera brutal y las mujeres acaba de aprobarse en el Ecuador que un millón cuatrocientas mil familias un millón cuatrocientas mil amas de casa el 28 el equivalente al 28% de la población económicamente activa van a ser incorporadas al seguro social y la posibilidad el haber duplicado no solamente el salario real en los últimos ocho años sino haber multiplicado por el 250% el salario de las trabajadoras domésticas asalariadas en términos reales el haber el haber duplicado por 320% el ingreso básico familiar de un millón ochocientas mil familias del 44% de la población más pobre entonces las condiciones del mercado laboral con esos mínimos de seguridad con esos mínimos de subsistencia para la economía se plantean en otras condiciones ya no es la asimetría brutal en la relación contractual ya no es esa negociación permanente con la miseria el momento en que las mujeres no solamente mujeres pero sobre todo mujeres jefas de familia tienen que ir a vender sus productos ¿no es cierto? su maíz su papa o tienen que negociar el margen que les queda de ser intermediarias en las ventas entonces estas transformaciones abren un reto gigantesco a la discusión académica y tecnocrática aquí en América Latina que lastimosamente sigue siendo muy deficitario a diferencia de lo que teníamos acá hace 50 60 años la escuela de la CEPAL las distintas corrientes desarrollistas las distintas corrientes marxistas la sociología latinoamericana la teología de la liberación la filosofía de la liberación ahora tenemos un déficit muy triste muy triste de parte de la intelectualidad que yo creo que iniciativas como las que está haciendo ONU Mujer están llamadas justamente a superar y miren sin de ninguna manera restarle responsabilidad a la discusión tradicional en torno a las políticas económicas como mencionaba el tema de las políticas macroeconómicas la inversión la reducción de las tasas de interés en el Ecuador por darles solamente un ejemplo porque ya me están jalando las orejas la reducción de las tasas de interés del segmento del microcrédito de subsistencia cuando llegamos al gobierno por ejemplo cuando yo estuve de ministro estaba en 108% en términos reales en dólares una cuestión absolutamente inviable el tema de la segmentación de los mercados financieros la necesidad de una nueva arquitectura financiera en un año nosotros pudimos bajar al 37% sigue siendo una cuestión inadmisible en qué condiciones es posible que un negocio un pequeño negocio pueda sobrevivir así y entonces se nos plantea aquí una serie de retos que permitan que el mercado de otras oportunidades y entre otras yo me permito mencionarles lo que se está ensayando ahora en el Ecuador desde la legislación tradicional la ley Sherman de los Estados Unidos de 1890 la ley Clayton lo que se está planteando ahora en la normativa de concurrencia en Europa que lo tienen aquí en México lo tienen en otras partes se están planteando una serie de correcciones a los mecanismos del mercado que acaban con esa visión estadocéntrica y paternalista del Estado el papel que tienen por ejemplo las mujeres y que tiene que defenderse las mujeres de las ventas por catálogo las vendedoras autónomas a través del internet que significan un porcentaje importantísimo de la población económicamente activa y que no son amparadas en general por los códigos laborales y que tampoco tienen ninguna condición de defenderse frente a los abusos de las grandes empresas distribuidoras que monopolizan la facilidad esencial que es la única fuente de ingresos de esos sectores proveedoras proveedoras por ejemplo de los grandes supermercados a los que se les paga tarde mal y nunca a los que se les obliga a entregar porcentajes enormes de su mercancía de manera gratuita para la promoción de los supermercados ahora en el Ecuador sobre la base de este tipo de regulación antimonopólica no es cierto tienen la posibilidad de colocar sus productos en las perchas de los supermercados que además están ligados a toda una circunstancia cultural de menospreciar lo que es la producción nuestra en el Ecuador la gente hasta se siente mal cuando no compra cosas importadas hasta la culinaria ecuatoriana está perdiéndose porque es cosa de indios cosa de longos cosa de montuvios cosa de negros y solamente valen las pizzas y las hamburguesas que a mí también me encantan pero no desde una posición del complejo de inferioridad de que todo lo que hacemos acá no vale entonces el papel lo que ha sido esa cultura del cariño de las abuelas de las madres pobres que no es el recurso que tienen es la suela de zapato como en la película de Chaplin que a punto y cariño las madres las abuelas han transformado en esos platos sabrosísimos que expresan nuestra forma de ver la vida nuestro color nuestros ritmos nuestros sabores todos estos elementos plantean una cuestión integral que rompe con el tema meramente economicista pero que abre unas puertas gigantescas de soluciones que están en nuestras manos en el aquí y en el ahora ojalá que el informe que está presentando ahora Naciones Unidas ayude en esta discusión multidimensional a los procesos de emancipación de América Latina muchas gracias transformar las economías para realizar los derechos ya tenemos muchos ejemplos en la región el cambio está ocurriendo y me gustaría darle la palabra ahora a Mirna Cúnigan Mirna Cúnigan nos visita del pueblo indígena Miskito de la comunidad de Guaspán en Nicaragua ella fue maestra en educación primaria salió nuevamente a estudiar siendo la primera médica Miskita en su país Mirna ha sido muchas primeras en nuestra región es una gran líder de los pueblos indígenas pero es una gran líder del desarrollo de la democracia en este país fue la primera mujer indígena distinguida con el doctor Iscausa de la UNAM y además fue presidenta del foro permanente para las cuestiones indígenas ante la ONU en el periodo 2011-2013 Mirna bienvenida como siempre muchas gracias y muchas gracias a ONU Mujeres por invitarme a comentar este informe obviamente hablar del progreso ha habido progreso de las mujeres en esta región el solo hecho de que yo esté sentada aquí demuestra que ha habido progreso imagínense hace 20 años una mujer indígena una mujer de una comunidad totalmente aislada no tienen idea de lo aislado que es mi comunidad o sea aquí comentando este informe mundial ¿por qué? porque el progreso en la región tiene mucho que ver con la organización de las mujeres o sea no ha sido lo que hemos alcanzado en la región no ha sido regalo de nadie lo hemos trabajado mujeres feministas mujeres rurales mujeres campesinas mujeres indígenas mujeres afrodescendientes mujeres que todavía hoy siguen poniendo no solo el sudor sino también la vida para lograr transformaciones entonces este informe destaca y señala como uno uno de los elementos centrales de este decálogo para avanzar en el progreso de las mujeres la ayuda al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y definitivamente esta tiene que ser un área en la que tenemos que seguir trabajando tenemos que terminar la criminalización de las protestas de las mujeres en el informe del observatorio de jazz sobre violencia contra las defensoras de derechos humanos en la región más del 50% y estoy hablando de mi región Mesoamérica más del 50% de las defensoras que han sido violentadas son mujeres indígenas son mujeres afrodescendientes luchando por territorio luchando contra la una inversión sobre sus territorios que las desaloja de las y pierden las posibilidades de poder alcanzar lo que señalaba el ministro poder seguir trabajando sus sistemas de alimentos tradicionales y sus sistemas productivos tradicionales entonces definitivamente ese aspecto del decálogo es fundamental o sea tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo de las mujeres tenemos que seguir apoyando la organización de las mujeres y tenemos que seguir cambiando ese rostro del feminismo y de las organizaciones de mujeres para hacerlo un rostro diverso como es nuestra región otro aspecto del decálogo que a mí me parece que es fundamental tiene que ver con la utilización de las normas de derechos humanos para diseñar las políticas y para catalizar el cambio o sea definitivamente nosotros hemos desde el mundo de las mujeres indígenas hemos llegado a Naciones Unidas planteando tres cosas queremos hablar por nuestra voz queremos que la cultura sea un elemento central del desarrollo no sólo el aspecto económico político y ecológico sino que un pilar fundamental tiene que ser la diversidad cultural y además de eso necesitamos la articulación entre el ejercicio de los derechos individuales con el ejercicio de los derechos colectivos y para las mujeres ese es un tema central cómo logramos seguir realmente avanzando en el ejercicio de la autonomía nuestra como mujeres y a la vez la autonomía de nuestros pueblos la autonomía de nuestras comunidades y eso sólo se logra si se utiliza como marco de referencia el marco internacional de derechos humanos y se incluye el enfoque de derechos humanos en cualquier medida económica que se plantee y el tercer aspecto del decálogo que me parece fundamental tiene que ver con la evidencia empírica que permita evaluar los avances en el ámbito de los derechos económicos y sociales de las mujeres hemos trabajado tanto para visibilizarnos si el mayor cambio en estos 20 años es que ahora existimos antes no estábamos ni siquiera en las estadísticas ahora no sólo estamos sino que se está midiendo el aporte que hacemos en el cuidado del hogar ahora necesitamos medir el aporte que hacemos para conservar los recursos naturales necesitamos que esto también sea un elemento central del PIB necesitamos que se mida el aporte que nosotras las mujeres indienas hacemos para que sigan funcionando esas instituciones económicas comunitarias tradicionales el inti raimi el biribiri el panapana todas esas instituciones que son las que garantizan también la economía en las comunidades entonces el tema de las evidencias empíricas continúa siendo un desafío para las mujeres para las mujeres de todos los distintos sectores hoy esta mañana cuando entré por migración el señor que me atendió me dice ¿y qué viene a hacer a México? le digo vengo a una reunión de Naciones Unidas ¿con qué entidad de Naciones Unidas? sabía eso el de migración algunos no saben nada entonces le digo con ONU Mujeres que interesante me dice ONU Mujeres me dice fíjese que yo estaba viendo en la televisión que hay mujeres que les pagan 43 dólares en Bangladesh para hacer ropa de una empresa de una transnacional española ¿cree usted que eso es justo? fíjese que le digo que precisamente de eso vamos a hablar hoy sobre el aporte de las mujeres a la economía entonces me dice vaya a la reunión y díganle que dejen la retórica y comiencen a hacer cosas para cambiar esa situación entonces eso lo dice alguien de este país que está trabajando todos los días está recibiendo a la gente que viene a visitar México quiere decir que algunas veces creemos que el tema de la economía solo es para los economistas pero la verdad es que el tema de la economía tiene que ver con la dignidad tiene que ver con la vida de todas nosotros mujeres y hombres que vivimos en estos países muchas gracias muchas gracias Mirna por recordarnos el foco de una economía que nos haga nuestra vida en nuestro planeta más digno y más igualitario y presento ahora a Lorena Cruz Sánchez ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México licenciada en administración de empresas y previamente se ha desempeñado en varios cargos públicos y de la administración en el Estado de México y además pues ha sido una promotora no solamente en México sino en la ONU de cómo las políticas de igualdad y en concreto las políticas de igualdad de género son uno de los principales drivers uno de los principales motores del desarrollo sostenible adelante muchas gracias muy buenos días a todas y a todos como siempre Ana muchas gracias por esta invitación y decirte Luisa que es un placer siempre recibirte en México bienvenido señor ministro Mirna este este su su país y con mucho gusto los recibimos para el Instituto Nacional de las Mujeres es un verdadero honor que se haya seleccionado México para la presentación de este importante este importante informe sobre la economía para realizar los derechos de las mujeres y decirles que como país como México como bien saben el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez se construye con perspectiva de género y uno de los ejes más importantes que tenemos es el tema de empoderamiento económico de las de las mujeres donde estamos muy conscientes que no se no se podrá hacer mucho si no se visibilizan las cifras como bien lo has dicho Mirna y tampoco si no hay recursos suficientes para poder trabajar el tema del Plan Nacional de Desarrollo se deriva el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres en donde aquí queremos ser muy enfáticos donde el tema tanto perspectiva de género como lograr la igualdad entre hombres y mujeres es el más importante para esta administración de hecho compartir con ustedes y ahorita es la oferta que quiero hacer a ONU Mujeres si no los permiten el Instituto Nacional de las Mujeres ha tratado de llevar esta desarrollar una política de igualdad una política de transversalidad de género también a todos los estados de la República por primera vez el INMU Mujeres tuvo presencia en la Confederación Nacional de Gobernadores que es la CONAGO que es para quien no la conozcan es la reunión máxima en donde se reúnen todos los los gobernadores y el jefe de gobierno de una manera trimestral donde obviamente bueno tratan temas de interés para cada una de sus entidades y aquí ya el INMU Mujeres tuvo presencia tuvo la oportunidad de presentar un diagnóstico sobre las brechas de desigualdad en nuestro país sobre la situación que guardan las mujeres y las niñas de todo México y cuando platicábamos sobre el tema con los gobernadores desde temas como todavía hay estados donde se castiga más el robo de ganado que el abuso sexual donde hay estados donde se le paga menos a las mujeres por el mismo trabajo que hacen los varones o bien que muchas mujeres no pueden salir a trabajar porque no hay guarderías suficientes porque no tienen ese respaldo institucional y de ahí ante la voluntad política de los gobernadores se deriva que en la siguiente reunión de la CONAGO el presidente de la república firma una declaración por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con cada uno de los gobernadores y jefe de gobierno y básicamente son dos temas los que se trata uno es desarrollar acciones para lograr la igualdad de oportunidades y el segundo acciones de prevención de la violencia contra las mujeres de ahí que se deriva que el presidente de la república me instruye como órgano rector de la política pública a favor de las mujeres firmar ya un convenio específico con cada una de las entidades y uno de los temas que se trata bueno que se firman en este convenio específico es desarrollar acciones para lograr la igualdad en el tema económico de las mujeres entonces ya y de ahí bueno también se deriva la instalación de la comisión de por la igualdad de oportunidades que preside un gobernador en la conago hay muchas hay muchas comisiones entre ellas la comisión de desarrollo social la comisión de salud comisiones como organización de eventos de la revolución entre tantas pero no había ni una sola comisión del tema de mujeres y de niñas entonces bueno esta comisión cada comisión la preside un gobernador y esta comisión de las mujeres y las niñas la preside un gobernador que es el gobernador de Yucatán entonces yo aquí quiero ofrecer a ONU y si me lo permiten que que poda que pudiéramos hacer una presentación en cada una de las entidades de este informe porque en la medida que podamos bajar esta información este decálogo en donde también como gobierno federal estamos trabajando para cumplir este decálogo de prioridades que pueda bajar a los estados y a los municipios es muy importante hacerlo de conocimiento de lo que se está haciendo a nivel internacional pero también cómo estamos en la región eso siempre cuando nos empezamos a comparar con otros países es muy importante y aquí Ana bueno en la introducción me hizo a favor de mencionar de la presencia en la ONU pues sí en la presencia que tiene el gobierno de México en la CSW y donde hablamos de la situación de las mujeres y de las niñas de nuestros países siempre en lo que coincidimos es el tema del empoderamiento económico de las mujeres y eso coincide mucho con las instancias de la región de América Latina y el Caribe donde la aportación la gran aportación que dan las mujeres a la economía de su país pero cuántas y cuántas mujeres no pueden participar por lo que ahorita comentaba porque a veces como gobierno nosotros estamos en falta de esos apoyos estructurales en el sentido de más guarderías de escuelas de tiempo completo en donde las mujeres salgan a trabajar con esa seguridad de que sus hijos están bien cuidados o cuando están a cargo de personas con discapacidad o adultos mayores también que estamos ofreciéndole a las mujeres para que puedan seguir participando en el apoyo de la economía de su país y aquí ahorita Mirna decía un ejemplo de la gente de migración yo pongo un ejemplo cuando fui a uno de los estados y hablábamos del tema de cómo las mujeres se tenían que incorporar al tema laboral que no nada más trabajaran en esos trabajos donde no tienen seguridad social y una mujer desafortunadamente me decía bueno licenciada es que tenemos que ver cómo vamos a medir eso y cómo lo van a hacer porque las mujeres siguen trabajando y los niños siguen estando abandonados y por eso tanto problemas de alcoholismo o drogadicción y ahí vemos que el cuidado de la familia sigue estando se le sigue cargando siempre a la mujer entonces también para seguir trabajando en el tema económico pues seguimos tenemos que seguir trabajando en el tema de las nuevas masculinidades en el tema de cómo vamos a seguir trabajando en este balance hogar en este balance economía y yo creo que poco podemos hacer si tampoco como gobierno no seguimos trabajando de manera articulada tenemos que seguir trabajando tanto el área de economía el área de hacienda el área obviamente de mujeres todas aquellas áreas que vamos a intervenir en esta política pública a favor del desarrollo económico de las mujeres y también siempre y de la mano y muy coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil ahorita Mirna bueno más bien Ana nos habla de la experiencia de Mirna y así como Mirna que es una mujer de ejemplo a nivel internacional porque son los ejemplos que nosotros tenemos hay muchas mujeres en nuestro país que vienen trabajando día a día en contra de muchos obstáculos y que estas mujeres son las que en el campo en el área indígena también nos muestran y nos dicen por dónde seguir avanzando yo les digo a las organizaciones de la sociedad civil que los gobiernos van cambian pero las organizaciones llevan años llevan décadas trabajando diferentes temas y aquí yo quiero compartir algo porque esto lo vamos a querer sumar en el tema de empoderamiento económico de las mujeres el año pasado en el marco del 61 aniversario del voto de las mujeres y mujeres tuvo la fortuna de firmar un convenio con el instituto nacional electoral y el tribunal electoral para presentar el observatorio de participación política de las mujeres y esto lo hicimos derivado de la iniciativa que presenta el presidente de la república hace dos años casi sobre el tema de la paridad entonces en este en este tema del observatorio de participación política es una herramienta muy importante en donde participan organizaciones de la sociedad civil todos los partidos políticos también instancias gubernamentales que nos permitirán y ahorita ya está funcionando el observatorio visibilizar cómo vamos avanzando en el tema de la paridad y aquí lo saco a colisión en el tema de empoderamiento económico porque así como estamos visibilizando cuántas gobernadoras o gobernadores hay a nivel nacional de ahí cuántas presidentas hay en cada municipales en cada uno de los estados y diputadas y diputados queremos llegar más allá también de cuántas mujeres en el tema en los temas económicos hay cuántas directoras de empresas cuántas mujeres de cargos de alta dirección están entonces ahorita es el tema de empoderamiento político pero la siguiente fase es el tema de empoderamiento económico y algo que es muy importante señalar y es uno de los retos por ejemplo en el gobierno federal cuando se hizo el estudo bueno cuando se diseñó el cuando estaba construyendo el plan nacional de desarrollo y veíamos una de las brechas de desigualdad más grande que teníamos por ejemplo mujeres que están en puestos de decisión en el gobierno federal y yo creo que es muy importante empezar por la casa si queremos seguir trabajando en otros ámbitos y veíamos que solamente el 33.33% de mujeres están en cargos de decisión entonces son las metas son los retos a los que nos enfrentamos y sabemos que no es fácil pero me gustó mucho lo que ahorita dijo el ministro de algo estamos haciendo bien porque a veces somos muy autocríticos pero cuando reconocemos que vamos trabajando y que esto de los avances que se puedan tener es el esfuerzo de años y años de labor y trabajo y como bien lo dijo y aquí como bien se mencionó no es algo que se nos esté regalando es algo por lo que las mujeres día con día estamos trabajando para lograr esa igualdad y que solas no lo podemos hacer tenemos grandes aliados hay muchos hombres que son aliados y que están a favor de esta causa solamente juntas y juntos podemos lograr el país por el que el país que anhelamos la región por la que anhelamos y a nivel internacional se ve nos estamos uniendo mujeres y hombres de diferentes países de diferentes continentes para acabar con estas brechas de desigualdad y sobre todo identificar en donde se están haciendo buenas acciones donde hay buenas prácticas para sumarnos y por qué no para copiarles muchas gracias muchas gracias a Lorena Cruz aprovecho también para comentarles y dar la bienvenida también tenemos distinguidas académicas que han venido de otros países la señora Roda Ridoc que nos visita es vicerectora de la Universidad de las Indias Occidentales desde Trinidad y Tobago este nos acompaña Vila Sorg desde Brasil nos acompaña también Magdalena León desde Ecuador y esta tarde en la UNAM estoy siendo más cordialmente invitadas a las seis de la tarde vamos a hacer una presentación académica donde vamos a discutir un poquito más en profundidad cada uno de los puntos y por México nos va a acompañar la economista Lucía Pérez Fragoso también además de contar también con Mirna Cunigan y Pedro Paez de nuevo con más extensión entonces abriríamos ahora para una ronda de preguntas vamos a tomar tres preguntas y les pediría que identifiquen la fuente en la pregunta tenemos aquí y atrás y el señor sí preguntas cortas por favor porque estamos como siempre con el tiempo el micro aquí Carlos el señor luego sí buenos días no sé si eran tan amables de precisar un poco lo que arroja el informe en el caso de su fuente perdón la fuente presentarse perdón sí Julián Sánchez del Universal ok que puedan darnos un poco las cifras y el panorama de México lo que se refleja en el informe por favor Adriana por favor allá atrás el señor Carlos gracias buenos días soy Atlante Muñor reportero de Canal 11 dado que es un informe regional quisiera saber qué tanto ha afectado el flujo migratorio para transformar las economías de las regiones en este sentido ya nos comentaban algo sobre el crimen organizado en México pues se ha dado mucho a la situación de la trata de personas incluso la situación de que muchas mujeres son captadas por estas organizaciones delictivas si tienen ese tipo de informes para que nos den a detalle por favor gracias una tercera pregunta teníamos por allí sí ahora vuelve con usted y luego al señor gracias buenas tardes soy Evelin Cervantes del periódico Reforma yo quisiera preguntarles a la mesa si ONU Mujeres está considerando o consideraría en algún momento sabemos que México es uno de los países que no ha ratificado el convenio 189 ONU tiene considerado incidir precisamente en que México en un llamado para México a fin de generar mayor protección a las trabajadoras domésticas por un lado y por otro lado quisiera preguntarle a la titular del Instituto de las Mujeres si nos puede dar una descripción de cómo está el país en términos de empleo informal donde están siendo ocupadas las mujeres y cuáles son los principales factores a los que se han enfrentado o a los que atribuyen que las políticas de equidad e igualdad de género no terminan de bajar en cada una de las entidades entiendo que cada entidad tiene situaciones muy particulares pero bueno si nos puede dar alguna referencia gracias si buenos días Luis Alcántara de Argon México quisiera preguntarle a la mesa en torno a lo regional el ejemplo de Aguascalientes concretamente por qué se tiene tanto éxito en este tipo de cosas en tanto en lo económico en aspectos de respeto hacia la mujer en una serie de cosas cuál es el factor por el cual hay ese éxito en ese estado hablando de lo regional o qué le falta a los demás estados en comparación a Aguascalientes para poder tener ese cuadro comparativo tenemos preguntas de internet o qué sí ok sí vamos a hacer ahora más bien al revés empezaríamos con Lorena Mirna Pedro y cerraríamos con Luisa Carballo entonces también decirles que es un lanzamiento regional yo entiendo perfectamente las motivaciones y las preguntas sobre México yo creo que al final de la conferencia pueden aprovechar con Lorena y hacerle preguntas como más específicas sobre dónde está México y por qué hay una específica que yo puedo contestar también sobre el 189 y que estamos haciendo en México pero le daría el paso a Lorena bueno como dice Ana si quieren después ya vemos específicamente el caso de México pero me gustaría también contestar y comentar algo lo de la ratificación del convenio 189 decirles que hemos llevado muchas reuniones de trabajo tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría del Trabajo con APRED IMSS y el INMUJERES entre tantas dependencias yo espero como titular de el INMUJERES que pronto podamos ratificar este convenio 189 porque conocemos perfectamente de de la justicia que se deben de que que deben de 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 domésticas desafortunadamente todavía por problemas podrían ser como administrativos el INMUJERES está estudiando todavía cómo sería esta inclusión de las trabajadoras domésticas si fuera de una si fueran al mismo tiempo todas si fuera de manera proporcional entonces por parte del gobierno mexicano decirle que venimos trabajando tenemos mesas de diálogo entonces todos nos tendríamos que bueno no todos si nos tendríamos que poner de acuerdo para ver cómo va a ser esta ratificación pero que no es algo que sea de menos importancia sino es un tema que está en la agenda nacional inclusive el secretario de gobernación hace un año manifestó su interés por parte del gobierno de méxico para la ratificación y luego también de las mujeres que están en el mercado informal nosotros hemos hecho algunos estudios y también estamos viendo qué podemos hacer y qué podemos qué más podemos trabajar con estas mujeres porque cuando vemos que desafortunadamente están trabajando las a veces trabajan mucho más de las horas permitidas no tienen acceso a la seguridad social no tienen apoyo tampoco para el cuidado de sus hijos estamos trabajando también con la Secretaría de Desarrollo Social estamos trabajando con Secretaría de Economía con diferentes áreas para articularnos qué podemos hacer para poderlas involucrar en el trabajo formal inclusive desde apoyo para asignación de créditos también para temas de capacitación porque también estamos hablando de algunas que la capacitación a la que tienen bueno no tienen mucha capacitación o no tienen algún papel que las pueda certificar para hacer algún trabajo y además por la carga de tiempo por la carga de cuidados no es fácil entonces nosotros lo que lo que queremos hacer es ver y delinear porque eso también lo tenemos en el programa nacional para la igualdad de oportunidades sino discriminación contra las mujeres acciones junto con la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Desarrollo Social y el IMSS para apoyar este sector de la población yo podría comentar rápidamente sobre dos preguntas la pregunta que hace sobre aguas calientes o sea esta es una reunión anual sobre estadística y con enfoque de género para las mujeres indígenas ha sido importantísimo porque nos pone en contacto con los institutos nacionales de estadística en nuestros países y eso ha permitido a lo largo de los últimos años poder incidir para que se comience a hacer a recoger información estadística con desagregación étnica además de desagregación de género y eso nos permite contar con evidencias para promover políticas públicas específicas para atender temas de mujeres afrodescendientes mujeres indígenas porque si no se definen políticas públicas neutrales y que no toman en cuenta las particularidades específicas entonces por eso es que reafirmamos tanto la importancia de esa reunión anual en aguascalientes sobre sobre lo de migración no voy a opinar porque este es un informe global sin embargo nosotros como mujeres indígenas con Cepal hicimos el año pasado un informe sobre la situación de las mujeres indígenas y analizamos un poco el tema de migración yo creo que sería un tema importante a tomar en cuenta para ONU mujeres cuando se haga el informe de América Latina y el Caribe porque tiene mucha incidencia especialmente para nuestra región muchas gracias yo me permito disentir un poco yo coincido con el compañero periodista en este informe global si debería haber un capítulo específico sobre el tema de los flujos migratorios y ligados al tema de la precariedad y ligados al tema del hambre porque son temas globales en el ecuador fueron la imposición de ese tipo de reformas estructurales del consenso de Washington la que llevó a la quiebra bancaria en la que se expulsó a tres millones de seres humanos de una población de 12 en gran parte mujeres trata de blancas y sobre todo trabajadoras domésticas asalariadas que ahora están en España en Italia en Estados Unidos destrucción de la familia con efectos directos sobre justamente esa red de seguridad que siempre tienen en América Latina el papel de las familias respondiendo a las fluctuaciones de los mercados laborales a las fluctuaciones de los precios y las carestías que se plantean en la economía entre comillas seria el colchón de seguridad que tienen nuestros países son precisamente las familias y esas familias son las que son destruidas se padres y padres que tuvieron que desgarradamente salir abandonar a sus familias se quebraron esas familias por esa situación y después tuvieron que enfrentar todo el tema de trata de blancas todo el tema de los abusos en condiciones en que muchos casos países que fueron formadas por migrantes imponen condiciones de ilegalidad con una asimetría y con una violencia que inclusive en algunos casos utilizan como deporte los liga el tema que directamente está involucrando además a mujeres de minorías étnicas mujeres afro mujeres indígenas que son las más afectadas que menos condiciones menos entre comillas capital social tienen por ejemplo para encontrar alternativas frente a un golpe de esa naturaleza no cierto entonces yo sí creo que valdría la pena el abrir unas discusiones el incorporar no solamente en el informe global sino de económicas fluctuaciones internacionales todavía con más cuidado ahora que los precios internacionales están totalmente distorsionados precisamente por la crisis estructural y por la especulación cuál es el precio de equilibrio no sé pues del petróleo si una vez está en 150 dólares por barril y después está en 32 y después sube a 100 y después baja a 60 cuál es el precio del trigo hay un informe del Vaticano que muestra claramente la manipulación de los bancos del norte que con dinero de los bancos centrales que se niegan para la generación de empleo que se negaron para la solución del problema del hambre utilizaron ese dinero de los bancos centrales para especular el mercado de alimentos la crisis del 2008 2009 no cierto fue claramente una carestía provocada solamente por la especulación no solamente en los alimentos sino en toda la cadena del valor incluyendo las semillas incluyendo los fertilizantes imagínense lo que eso significa en términos de la desestructuración de familias en medios rurales imagínense lo que eso significa desde el lado del consumo en la desestructuración de las economías familiares en medios urbanos si es que tenemos si es que no tenemos no cierto precaución respecto a los efectos de lo que puede suceder en los próximos meses sabemos que hay manipulación del precio del se muestra claramente miren acabo de venir de una discusión precisamente sobre temas de competencia de los 50 bancos norteamericanos más grandes están involucrados en 525 episodios de fraude y de manipulación de los mercados de los cuales obviamente los 10 más grandes tienen prácticamente el 80% de ese número es decir hay un proceso de vulnerabilidad de los 7 mil millones de seres humanos por decisiones de un grupo cada vez más minúsculo hay una consultora suiza que de una base de datos de 37 millones de corporaciones en todo el mundo ubicando las relaciones de propiedad de estructuras de control directo e indirecto de las distintas corporaciones encuentra que solo 147 controlan el 40% del PIB mundial esto muestra claramente que hay unas relaciones de comando y control que no están en el estado que están en las grandes corporaciones transnacionales como mencionaba Mirna hace un momento que tienen una incidencia directa sobre las condiciones humanas y humanitarias más sensibles de miles de millones de hogares con un efecto directo sobre mujeres y niños que me parece que es necesario llamar a la discusión al debate de los órganos públicos pero también de la academia gracias yo yo más que todo quisiera reforzar la idea de que es un informe global evidentemente que teníamos que hacer escorrencias de que tratar hay un universo muy grande de otros temas no solamente migración que se quedaron afuera pero el principal propósito del informe fue exactamente mostrar como que en la vida diaria cotidiana de una mujer de una comunidad de una familia se intervienen factores macroestructurales y como la decisión de los gobiernos de las grandes corporaciones internacionales influyen y determinan la calidad de vida que va a tener estas personas entonces eso es el gran valor yo creo del informe de poder haber hecho estas conexiones y darnos las pistas por donde empezar a cambiar y a quebrar estos procesos bueno yo lo creo muchas gracias yo quisiera garantizar a todos que vamos al proceso de la elaboración del informe regional estamos en el proceso de constituir el grupo quisiéramos invitar esta distinguida mesa a ayudarnos como comentar como vamos en el proceso a traernos información pero cada país a sugerencia cada país va a tener un rol muy grande en la configuración del informe regional yo quisiera discordar del ministro permítanme ministro yo creo que tenemos que tomar mucho cuidado en américa latina logramos hacer muchos avances y yo reconozco todos los países hicieron avances fuertes pero lo que pasamos desde cuando empezamos los procesos de transferencia condicionada y los cambios que ocurrieron en los países ya era hora de estar un poquito más adelante son las transferencias condicionadas son las mujeres las principales responsables ya está el momento de movermos un poquito más allá y pensar en un sistema de seguridad social hoy a tarde vamos a tener la presencia de la socióloga Bila Sorge que hace un gran estudio sobre eso y también de Madalena y otras Roda que nos va a traer un poco de reflexión un poco más a una profundizar un poco más en esto esto es importante hay que mover a una segunda capa de la cebolla y el informe propone esto está aquí Silca una de las autoras confirmando que el informe propone esto hay un segundo punto también yo creo que pasamos por una crisis monetaria tan dramática y financiera en los 90 que cuando vino la crisis financiera de los 2008 o por ahí 2007 los países sabían cómo responder no sé no fueron por las respuestas más ortodoxas trataron de buscar respuestas que pudieran crear colchones y proteger y con esto hicieron una determinación de invertir y generar empleo interno generar proteger sus mercados sus inversiones pero cuando tú miras a dónde fueron fueron a los sectores automovilísticos a los sectores de mineración a los sectores de producción agrícola a sectores netamente de promoción y protección del empleo masculino manufactureras y en esto percebimos y América Latina todavía no tenemos ministro un estudio todavía que cierre esto ojalá nosotros podamos lograr esto pero se percibe una estagnación del empleo femenino y se percibe que el empleo masculino sin de verdad se logró protegerlo entonces sí yo creo que América Latina es un ejemplo y sí que veniendo todas las historias del mundo América Latina ha sido ha hecho un gran progreso yo creo y los gobiernos y me encanta esta idea que el ministro está dando que no importa la tendencia ideológica del gobierno fue un avance y una conciencia de que tenemos que protegernos y proteger las ganancias que tuvimos pero nosotros debemos mirar ahora hacer una segunda una segunda mirada y ver quiénes son las personas que de verdad tienen que estar más protegidas y más como se llama promocionadas entonces vamos a las comunidades afros las comunidades indígenas las mujeres rurales a las mujeres a los centros urbanos a los hombres con malos empleos entonces de verdad tenemos que promocionar a todos y que el empleo pueda y la producción pueda mejorar y me encantan estos ejemplos que ha traído sobre cómo el mercado tiene un rol no solo el estado pero el mercado también tiene un rol y los comentarios de Mirna y de la ministra también de nuevos espacios que se van abriendo y logrando los avances yo quisiera terminar mis palabras diciendo sobre la importancia de aguas calientes nosotros hicimos dos, cuatro meses una nueva rueda de informes nacionales sobre el avance de las mujeres igual que a 20 años lo hicimos para Beijing y lo hicimos ahora junto con CEPAL ONU Mujeres organizó y hicimos la conferencia de las ministras en Chile los informes son transformadores la diferencia entre los grupos de informes que hubo a 20 años y los de hoy es dramática y la única explicación es la calidad estadística el cambio y la generación como Mirna estaba diciendo de la estadística desagregada y de los avances que hicieron en los marcos de análisis claramente en los marcos legales que se desarrollaron en todos los países en América Latina pero la capacidad de reportar basada en evidencias y tener lo que decir fue lo que hizo el cambio de la calidad del informe que lo distingue fenomenalmente de otras regiones también en el mundo que también están abriendo estas puertas estos caminos pero seguramente Latinoamérica y en esta última observación quería en este tono quería llamar conclamar a todos a avanzar más rápido yo creo que América Latina ha dado un montón de ejemplos positivos lo que tenemos ahora es poner la marcha y avanzar más rápido y dejar por atrás todas estas algunas miserias que tenemos en nuestra región como comentaba el ministro a Mirna la situación de extrema de desigualdad la violencia sexual todavía somos 50% de los países más violentos y mayor homicidio en América Latina en el mundo 50% 14 de ellos están en América Latina y no podemos sobrevivir no podemos convivir con estas tasas y tenemos que mover más rápido perdona por el gran tiempo que acabé tomando muchísimas gracias Ana por favor muchísimas gracias a todos a todas les invitamos a compartir un café a poder acercarse también un café un café un café Gracias.